Bueno, como consejo, primero y principal, tener a mano el teléfono para poder llamar a una ambulancia, para poder llamar hasta su institución en la cual ellos tienen referencia para cualquier caso de emergencias médicas. El hecho es llamar y no quedarse solamente con un llamado, o sea, tratar de seguir en comunicación hasta que la ambulancia llegue al lugar donde tienen la víctima. Eso es un proceder de urgencia, es un proceder inteligente, que la persona que hace ese llamado siga en comunicación con la persona que lo atendió, para poder decir en qué situación está la víctima. A través de una comunicación telefónica se puede ayudar también, se puede brindar un primeros auxilios. Como por ejemplo, si la víctima está caída, reincorporarla, de qué manera, si la persona está boca abajo, sentarla. Todo depende del tipo de accidente que haya sucedido. A través de una comunicación, ellos pueden ayudar a que este primer auxilio se realice. Y los tiempos se acorten. Ya sabemos que cinco minutos ante una situación de emergencia puede salvar una vida. Y respecto a la contención de la persona que sufrió el accidente, ¿cómo proceder para acompañar a esta persona hasta que llegue al servicio de emergencia? Si la persona está consciente es siempre hablar. Puede ser, depende de la accidentología que haya tenido, contenerla hablando siempre que la persona esté hablando. Si es una persona que ha tenido un golpe y se ha producido algo inconsciente, aunque la persona que le hable crea que el otro no le está respondiendo, sí lo está escuchando. Entonces es una forma de contenerlo igual. Aunque uno hable, cuando una persona está inconsciente, escucha. Entonces lo podemos ir conteniendo también de esa manera. Si la accidentología no es a través de un golpe en una cabeza o que haya producido que la persona esté inconsciente, es bueno contenerlo para que esa persona no se produzca un desmayo, para que esa persona no entre en pánico. Si hay una herida sangrante, hay personas que se asustan mucho cuando ven sangre. Bueno, hay formas de poder ir hablando y contener.